Respecto a la cebada, entramos en una campaña bastante positiva para lo que es cebada. Se da un incremento interanual en el área proyectada en un 28% aproximadamente. Serían 1.150.000 hectáreas para este año que están proyectadas. Y bueno, del mismo modo que se dio este progreso en la siembra de trigo, también se dio en cebada. Se registraron un avance total nacional de un 19% aproximadamente. Y los mayores progresos obviamente hacia el centro norte del área agrícola. ¿Qué novedades trae el informe respecto del cierre o el casi cierre de lo que son las campañas de cosecha tanto de maíz como de soja? Bueno, en el caso de soja sí, ya está próxima a terminar. Estamos arriba del 99% del área cosechada. Se proyectan unas 48 millones de toneladas, si no me equivoco. No, perdón, 43,5 millones de toneladas. En el caso de maíces, 48. Y fundamentalmente quedan los últimos cuadros, algunos distribuidos en el NEA, otros en el centro norte de Santa Fe y los demás, en lo que son las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Justamente debido a estos, digamos, excesos hídricos que se dieron por las últimas lluvias que impedían el normal progreso de la actividad. Para el caso de maíz, estamos alrededor del 40-45% de avance de cosecha nacional. Ahora que se está finalizando con soja, seguramente la actividad cobre impulso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!